Hola, estamos en el evento DOTS del BCP, es un evento que es la primera vez que el BCP está lanzando una comunicación así. Lo que queremos hacer con ese evento es echar a conocer los esfuerzos que estamos haciendo desde México, dentro del Centro de Innovación del BCP, y mostrar y compartir cómo es que estamos colaborando con la información digital que está haciendo el banco, que va más allá de eso es el evento digital, y es una información realmente desde la punta del banco. Hay que encontrar todos los pasos para poder profundizar a través de la pregunta que yo ya no es lo más importante. Estamos un poco evangelizando a toda la organización con esa nueva forma de atender problemas, y ahorita en el momento nos encontramos en el SIX, justamente experimentando qué metodología utilizamos dentro del equipo de diseño y cómo abordamos los problemas. Hemos tenido un invitado súper especial, que es Joe Natoli, un experto en UX y que ha solucionado problemas en diversas organizaciones globales, y ha venido a compartir también cómo es que el diseño UX transforma organizaciones de cualquier escala. Hace tres años, en el banco no se pensaba tener diseñadores dentro de la organización, sin embargo, hoy día con toda esta transformación digital y cultural con la cual estamos pasando, somos 40 personas dentro del Centro de Innovación, que estamos transformando la forma en la que entregamos servicios dentro de las plataformas digitales desde el banco. ¿Y por qué es que hay diseñadores? Porque el diseñador trae estas dos metodologías que están centradas a las personas, o la metodología que se llama Human Centered Design, que en realidad es un framework de trabajo que compila diferentes procesos y diferentes metodologías que nos ayudan a acercarnos a las personas. Por ejemplo, dentro del Human Centered Design tenemos en Easy Thinking. También tenemos, por ejemplo, la metodología de Creative Problem Solving, entre otras, ¿no? Nosotros en el Centro de Innovación lo que hacemos es cogemos lo mejor de cada una y lo mejor que nos ha funcionado a nosotros para poder trabajar dentro de este marco de approach y de empatía hacia los clientes. Es importante resaltar que las metodologías que existen que nos ayudan a acercarnos a las personas son muy valiosas y son procesos bastante bien estructurados, pero no necesariamente la metodología tal cual está nos sirve, ¿no? Entonces, realmente todas las diferentes organizaciones tienen que adaptar esta metodología a su forma de trabajo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros dentro del diseño estratégico es extraer parte de las diferentes metodologías del Human Centered Design y armar la propia, ¿no? De hecho, también trabajamos junto con Scrum, que es una metodología ágil de innovación y que nos ayuda a, cuando desarrollamos los proyectos, trabajemos de una manera realmente ágil, realmente colaborativa, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es hacer un híbrido de las diferentes metodologías y es bien importante porque, como decía al principio, no siempre la metodología que ya existe es la que sirve para el equipo. Cada equipo tiene que encontrar la metodología que realmente los ayude. y que les facilita la forma de trabajo. En el Centro de Innovación tenemos una forma bastante holística de trabajar los proyectos. Cada laboratorio que entra, un laboratorio es un proyecto, cada laboratorio que entra al Centro de Innovación está compuesto por tres dimensiones, que son tres diferentes tipos de equipos. La primera dimensión es la del diseño. Tenemos a personas que están 100% de su tiempo dedicadas en el laboratorio desde el punto de vista del diseño, es decir, que traen a la persona a la mesa. La segunda dimensión es la dimensión del negocio. Tenemos a un PO, un Product Owner, que representa el negocio y que es muy importante tenerlo presente para poder tomar decisiones de cara al negocio. Y la tercera dimensión es la dimensión de la tecnología. Tenemos un grupo de desarrolladores de diferentes también perfiles y roles que también representan la factibilidad de la solución que se está proponiendo. Entonces, dentro del marco de innovación, nosotros nos vamos y jugamos dentro de esas tres dimensiones. En el Centro de Innovación tenemos diferentes perfiles, ¿no? Por ser decir estratégico que de repente uno pensaría que las personas que integran el equipo son diseñadores, ¿no? diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores web de interfaces, pero realmente son perfiles completamente diversos. Tenemos personas de administración, personas psicólogos sociales, tenemos tecnógrafos, tenemos ingenieros de sistemas, tenemos biólogos, tenemos publicistas y vienen personas desde diferentes rubros, pero que tienen una forma de pensar que va de la mano con el Human Center de Los Ángeles. Entonces, más allá del background en el que nosotros nos hemos formado como profesión es la experiencia, ¿no? y es los otros conocimientos que hemos ido adquiriendo en este proceso de solucionar problemas. El evento DOT nace desde un concepto, ¿no? y decimos DOT por las siglas de Design of Things porque nosotros acá creemos que realmente las cosas están interconectadas por diseño y es el diseño de las cosas lo que nos une. Entonces, como concepto, nosotros lo que planeamos es que este es el primer evento, es un MVP, realmente así tomando y honrando la forma en la que trabajamos en el SIX. Trabajamos con MVP, estamos viendo cómo nos va. Hemos tenido una ecología excelente, alucinante y lo que esperamos es que esto se repita a lo largo del año, de repente dos o tres veces al año, no sabemos con qué frecuencia, pero la finalidad es entrar en contacto con la comunidad de diseño, dar a conocer el valor que el diseño está entregando a la organización y poder siempre estar dentro del contexto, dentro de todo este nuevo universo que se está formando en el Perú, que es de diseño y fomentar, ¿no? la exploración de este tema en diferentes industrias.